Francisco Valls inició sus estudios de canto en la Escuela Superior de Canto de Madrid, y en 1979 obtuvo una beca de la Fundación Humboldt que le permitió perfeccionar sus estudios escénicos y de canto en la Musichokshule de Viena. Desde 1982 a 1987 fue solista en la Ópera de Viena, en las producciones Macbeth, Rigoletto, Arabella, Andrea Chenier, La Traviata y La Yoconda, entre otras, cantando junto a artistas como Plácido Domingo, José Carreras, Franco Bonisoli, Francisco Araiza, Montserrat Caballé, Eva Marto, Gennady Mitrova, o Fiorenza Cosotto, y bajo la dirección de Claudio Abado, Adam Fischer, Ricardo Chayli, Lorin Mazel, Giuseppe Patane, Horst Stein, Hans Graf, Nick Savareza, Charles Maccherras y otros. Entre 1987 y 1988 cantó el papel de decano en la ópera Wolf Dietrich de Gerhard Wimberger en el Festival de Salzburgo, Austria, e interpretó el papel de krusina en la ópera La novia vendida de Bedrich Smetana en el Landessiter de Salzburgo. Entre 1988 y 1990 estuvo contratado como primer barítono en la ópera de Maguncia, Alemania, para las obras Aida, Nabuco, Trovador, Fidelio y Loengrin. Debutó con el papel de Pil en Turandot junto a Gennady Mitrova y bajo la dirección de Jorge Rubio, en el XXIV Festival de Ópera de las Palmas de Gran Canaria, 1991. 1991. Y representó de nuevo este papel en el XXI Festival de Ópera de Tenerife, 1992. Y el 44º Festival Puchiniano de Torre del Lago, 1998. Debutó con el papel de Bartolo del Barbero de Sevilla junto a Carlos Álvarez y Robert Blake en el XXVI Festival de Ópera de Santa Cruz de Tenerife. 1997. Y volvió a interpretarlo en 2002 junto a Nancy Fabiola Herrera e Ismael Jordi en la ópera de las... Américas de Santo Domingo, República Dominicana, y posteriormente en el Festival de Ópera del Eco, Italia. El Teatro de la Baleta, Malta, y otros, interpretó el papel de Dulcamara en la ópera Elixir de Amor en la ópera de Hamilton, Canadá. En 2001 ha representado el papel de Falstaff en la ópera homónima en múltiples ocasiones, entre otras, en la ópera de Besançon, Francia, y ópera de Biel, Suiza. Ha interpretado el Rigoleto en el Festival de Garsamkamp, Austria, ópera de Biel y ópera de Rijeka. Croacia, ha cantado como invitado en diversos teatros de Europa. Zagreb, Ljubljana, Belgrado, Rijeka, Rens, Gante, y de España, entre otros, en el Teatro de la Zarzuela y Teatro Real de Madrid, Liceo de Barcelona y Palau de la Música de Valencia en numerosas ocasiones. Ha cantado conciertos de lead, oratorio y ópera en la Musikverein y la Concert House de Viena, y en diversos teatros y salas de concierto por todo el mundo. Ha grabado para radio y televisión en Viena, Salzburgo, Bélgica, Alemania, Ex-Yugoslavia, España, Holanda y Puerto Rico.